En 1985, Raquel se convirtió en la primera mujer voluntaria en un grupo de protección civil en España. Además, su primer servicio lo hizo embarazada, aunque por poco no la dejan acudir. Cuando yo me presento y me dice Claudio que no, que no voy al servicio, y digo, ¿cómo que no voy al servicio? ¿Para qué llamáis? Y dice, no, no, pero tú estás embarazada. Y digo, claro, pero enferma no, embarazada. Dentro del grupo siempre se sintió como una más, pero le faltaba algo. Yo, por ejemplo, no tenía el silbato, hoy digo silbato. Ya que ella decía el pito. Yo decía, es que yo no tengo pito, cuando decías un servicio. Entonces todo era un cachondeo. Entonces, ¿qué pasa? Que Claudio, el que era jefe de policía de entonces, me prohibió decir la palabra pito. Y sí, luego ya no tardaron en dámelo. Ya me dieron también el uniforme, las botas, pero estuve mucho tiempo, ¿eh? Sin el dichoso pito. De entre todos los servicios que ha realizado, se queda con uno en el que se llevó un buen susto y muchos agradecimientos. Una señora se puso muy mala en el autocar, muy mala, muy mala. Empezó a palidecer, que se le ponían los labios morados. Y bueno, yo le hice nada, el RCP. Y bueno, recuperó bien. Bueno, yo no sé los años y años y años que esa señora y sus hijos, cada vez que me veían gracias, le salvaste la vida a mi madre. Y que no. Bueno, y también se guarda un beso de Juan Pardo. Y al final, cuando por fin Juan Pardo ya se iba, iba a subir en el coche, me cogió la mano, me dio un beso. Yo quedé así y dije, no, la la voy a dar toda mi vida. No se le resiste nada, pero tiene servicio favorito. Las excursiones con los abuelos, pues yo les canto en el autocar, les cuento chistes, los hago cantar, los hago... Y me presta mucho. Y si le preguntas a ella si repetiría, si volvería al año 85 para apuntarse de nuevo a esta aventura, te dice... Sí, 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 vamos, lo tengo clarísimo. Lo tengo, vamos, clarísimo.